Así está la quebrada Guarrús, una de las quebradas de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé y que hace su ventanza, tributa al río Cañabralejo, hoy en martes 25 de octubre de 2022 y así está esta quebrada Guarrús a estas horas de la tarde de hoy 25 de octubre de 2022.